¿Cómo controlamos el objeto? Para darle lugar en este escenario a otros objetos para que interactúen. Entonces, esa segunda parte que digo cómo se achica un objeto, vamos a ver que tenemos unos comandos acá arriba. Este comando es encoger, vamos a achicarlo, y este obviamente va a ser el otro que es crecer para que sea grande. En este caso queremos hacerlo más chico, así que si hacemos clic en encoger, fíjense que yo tengo ya reservado ese comando, cuando lo tengo en el puntero del cursor, con lo cual basta que le haga un clic a nuestro objeto y se empieza a encoger. Más veces hacemos clic, más chico se hace. Muy bien. Por ahora lo dejamos así, después si lo queremos más chico o más grande lo podemos volver a tocar con estos comandos. Y ahora queremos establecer un XEY. En este caso está apareciendo en el centro de la pantalla, pero yo puedo establecer una posición determinada. Entonces, ¿qué es esto del XEY? Si miramos acá abajo aparece un XEY. El XEY es el eje de coordenadas que lo que me va a decir es dónde está el objeto. Si yo lo pongo justo en el medio, sería dentro del eje X, que es el horizontal, en el cero. Y del eje Y, que es el vertical, también en el cero. Si yo me voy más arriba, en este caso estoy subiendo en el eje Y. Recuerden ver acá, cuando yo muevo el objeto, yo acá estoy haciendo que crezca el eje Y. Y si voy para abajo, decrece con números negativos el eje Y. Lo mismo, si voy a la izquierda, el eje X se pone en negativo y si voy a la derecha, el eje X se pone en positivo. De esta forma uno puede ir estableciendo exactamente dónde quiere un objeto. Vamos a ver entonces. Supongamos que quiero que mi objeto arranque cuando empiece el programa acá arriba. Que empiece ahí. Bueno, ahí es una determinada posición. Si miramos, dice X-198Y88. Entonces, podríamos decir que, al presionar la bandera verde, este objeto que tengo acá, arranque ahí. ¿Cómo hacemos eso en movimiento? Tenemos ir a un determinado X y un determinado Y. Lo ponemos. Entonces, si yo toco la bandera verde, ahí es donde se establece. Miremos que realmente pase eso. Si yo lo dejo por acá, y sin embargo toco la bandera verde, arranca donde yo quería. Que es donde yo establecí. Por supuesto, esto puede modificarse. Donde dice, sí, 109, podría poner 110, o lo que uno quiera. Eso va a hacer que se establezca una determinada posición donde queremos que arranque un objeto. A continuación voy a generar un nuevo objeto para que este personaje camine por él. Entonces, voy a hacer un objeto que va a ser una plataforma. ¿Cómo creamos una plataforma? Bueno, yo podría, como hicimos antes, generar un nuevo objeto buscando en la galería, habíamos dicho. También buscando algo que tenga la computadora. O puedo dibujarlo yo mismo. En este caso lo voy a dibujar yo. Así introducimos un nuevo conocimiento en Scratch que va a tener que ver cómo crear un nuevo objeto. Eso lo hacemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.